La formación independentista y anticapitalista a la CUP ha decidido que no apoyará la reelección de Artur Mas como presidente de Cataluña. Por este motivo, los ciudadanos de esta región deberán volver a las urnas en marzo. El proceso de independencia catalán está entrando en los momentos de mayor incertidumbre. Tranquilidad después de una mañana muy movida en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña, CDC, una de las formaciones que integran la coalición de Junts pel Sí. Después de tres meses de negociaciones, la CUP no cederá ningún escaño para facilitar la presidencia al candidato de dicha coalición. CDC se ha mostrado muy crítica con la CUP, a quien ha acusado de inmadurez para negociar y la ha responsabilizado de hacer que la mayoría independentista que ganó las elecciones no sea operativa. Sin embargo, el presidente catalán en funciones no ha mostrado síntomas de agotamiento. Estoy tranquilísimo y con ganas de lluitar. Estoy tranquilísimo y con ganas de luchar, con ganas de tirar hacia adelante y con ganas también de plantar la cara a los poderes de Madrid, que siempre han intentado que este país no pudiera salir adelante. Pero también con ganas de plantar cara a algunos de aquí, que ponen las cosas excesivamente difíciles. La organización anticapitalista convocó a sus bases el pasado 27 de diciembre. 1.515 militantes votaron a favor de investir Artur Mas en la Asamblea Nacional y 1.500 en contra. Era un escenario altamente improbable, pero sucedió. Tras este empate técnico y una semana más tarde, la CUP resolvió no proclamar a Mas presidente reelecto y convocar nuevamente a elecciones el pueblo catalán. Este lunes le ha pedido a Juntspal sí que proponga un candidato alternativo a Mas. Potser ara, vist una mica que els resultats, després de diferents períodes de debat i de discussió i d'assemblees de la CUP ens porten a consolidar aquesta postura, doncs potser és el moment de fer un moviment i de posar un altre candidat. La decisión ha dejado la CUP totalmente partida y además este mismo lunes hemos sabido que Antonio Baños, número uno de listas, ha rechazado su acta de diputado y ha dicho adiós a la formación. Convergencia ya ha dicho esta mañana que para las próximas elecciones del próximo marzo propondrán reeditar la coalición Juntos por el Sí, de la cual Convergencia forma parte, convirtiendo así estos comicios en una segunda vuelta de un plebiscito por la independencia. Para Telesur, Barcelona, Joan Ortiz y Serra.